¡Hola! ¿Qué tal chicos? Vamos a continuar jugando Red Dead Online y venga, vamos a continuar haciendo los desafíos diarios del día de hoy. En esta ocasión salió baja sin apuntar en eventos de modo libre. Primero que nada, los eventos de modo libre se reunirán cada 30 minutos y estos son de color morado. No todos los eventos de modo libre nos van a servir ya que tienen que ser eventos de modo libre, en concreto que sean de PvP. Ejemplo de ello, el varón de las vías, el rey de castillo, el oro del necio, manos frías, bajas arriba del caballo, bajas a larga distancia, mensajero. Son algunos de los eventos que podríamos hacer para esta clase de desafío. Simplemente presionamos el obturador de disparo y mataríamos a un jugador sin apuntar. Está muy sencillo, realmente lo tedioso es encontrar estos eventos. Para ello les voy a dejar en la descripción del vídeo la página de coleccionables con la que podrán predecir qué evento de modo libre es el que sigue consecutivamente. Venga chicos, el siguiente desafío es billetes de capital E conseguidos. Un desafío súper sencillo, ya les subí bastantes métodos de cómo conseguir capital E totalmente legal y de a 3 por misión. Les recomiendo el contrato del muelle, es uno de los más sencillos para conseguir capital E. Simplemente tenemos que saquear al objetivo o al NPC principal. Si quieren más métodos les subí un vídeo en el que podemos encontrar todas las ubicaciones de capital E en todas las misiones. Así que bueno, luego dice distancia recorrida a caballo con un miembro de la cuadrilla son 5280 metros. No sirve la cuadrilla estándar o la cuadrilla permanente, simplemente nos subimos a su caballo y recorremos la cantidad que se nos está pidiendo. Estilos de ropa actualizado, se puede actualizar la ropa desde nuestro caballo si es que tenemos algún conjunto guardado en nuestro campamento o bien en cualquier clase de armario o tienda. Lobos abatidos, la verdad es que hay bastantes formas de obtener lobos. Existen dos variantes, lobo negro o lobo de bosque y lobo gris. Cualquiera de estos dos se encuentra muy fácil y si tenemos el rol de cazar recompensas podemos hacerlo cazando el frugitivo legendario, el hombre lobo. Si lo queremos hacer en modo libre les recomiendo la zona de Big Valley que es una zona donde tiro por viaje siempre vamos a encontrar lobos. O también la zona de Rancho McFarlane. Hay muchas, muchas ubicaciones para encontrar lobitos. Luego tenemos Lucio Cisalvino o Lucio Cadena dependiendo la traducción. Es un Lucio de color verde, es un pez delgadito. Se parece bastante al Lucio americano de aleta roja pero solamente cambia en que es de color verde. Y por último tenemos el desafío de misiones de Anthony Foreman completado. Vean chicos, podríamos hacer la misión de Anthony Foreman y podríamos obtener pez de capital E en una de sus misiones. Después de donde podremos encontrar a Anthony. Mapa en global, la primera ubicación sería la cantidad de las ratas justamente aquí en Saint Denis. Y la segunda ubicación sería en Rodes en su casa. Cualquiera de estas, llegamos, hacemos la misión. Les recomiendo que haga una misión que nos dé 3 de capital. Le hagan la misión del muelle, es súper sencillo. Y tendríamos estos dos desafíos. Ya que estamos aquí vamos a ponernos a recorrer el camino con un compi que está aquí. Vean, vamos a subirnos a su caballo. Si me dejan, perfecto. Vamos a recorrer el camino compañero. Como bien les mencionaba, esto lo pueden hacer de bastantes formas. Para mí la forma más sencilla, ya que estoy cerca de mi campamento, simplemente cambiamos alguno de los conjuntos que ya tenemos guardados. Vean, si tengo sombra. Vamos a equiparnos el de mafia. Nos equipamos sombra. 0.20, 200 de experiencia. Venga chicos, el cisalpino o cadena. Este pececito es más fácil que capturar a su contraparte, que sería el lucio americano de aleta roja. Es de color verde, sé que aquí nos aprecia muy bien, por decirlo de cierta forma. Pero bueno, es un pececito que vamos a encontrar en todos los riacholos y lagos del juego. La verdad es que por ello se complica bastante el poderlo encontrar. Porque primero que nada chicos, casi siempre donde encontremos un cisalpino o cadena, vamos a encontrar a su contraparte, que sería una aleta roja. Y es un poquito, si no es que imposible, poderlos diferenciar. Ya que en cuestión de la sombra, que es lo que yo siempre les menciono para que se puedan guiar a la hora de capturar estos pequeños peces. Entonces, es físicamente imposible diferenciarlos, ya que es la misma sombra. Pero bueno, yo lo estoy haciendo aquí por la zona pantanosa, simplemente por efectividad de tiempo. Vamos a necesitar nuestra caña de pescar, que se compra justamente donde está la CAI, que es la grasa, el viaje rápido, donde está el anzuelo. O lo podemos hacer desde nuestro catálogo. También vamos a necesitar los señuelos. Yo estoy utilizando un pedazo de maíz que se puede obtener totalmente gratis dentro de las rutas de farmeo que ya les he subido al canal. O lo pueden comprar en cualquier clase de tienda. Ahora, segunda recomendación, háganlo de noche. Es muchísimo más fácil pescar de noche porque podemos ver perfectamente bien las sombras de los peces. Muy importante chicos, aquí tendríamos bagre americano o bagre toro, como quieran decirle. Que sería justamente este pececito de aquí de la izquierda, que se parece bastante a un cisalpino o una aleta roja. Pero no lo es, está un poquito más panzón, por decirlo de cierta forma. El pececito que nosotros necesitamos son justamente estos que están justamente aquí en medio. Vamos a lanzarla. Y vamos a tener un poquito de calma chicos. Vean, tendríamos a la derecha y a la izquierda. Ya es un 50-50 lo que nos pueda caer tanto un cisalpino como una aleta roja. Vean, ahorita directamente ambos pasaron de nosotros. Vamos a acercarlo un poquito más por aquí, por la izquierda. Vean, están demasiado lejos. Vamos a lanzarlos aquí en medio. La verdad que los desafíos de pesca es lo que menos me gusta hacer dentro del juego. Me gusta la pesca chicos, pero cuando te obligan a capturar 5 peces del mismo estilo. Y luego que los peces estos, como el cisalpino, el aleta roja. Ejemplo de ello también la perca o el pez sol. Y cuál se llama la otra? La lumbina llegan a ser un dolor de cabeza porque son idénticos. Vean, aquí tendríamos otro cisalpino. Aquí ya se aprecia un poquito más que si es de color verde. Pero les digo, se facilita bastante hacerlo en esta forma. Son 5 peces chicos, yo los voy a hacer con calma. No los voy a obligar a que me vean capturar 5 peces de esta clase. Pero si entienden la idea de cómo se hace. Demasiado sencillo. Deja que no tocan los lobos. Deja que no tocan los lobos, naracú. Perfecto chicos, los lobos se pueden encontrar en Big Valley. La verdad es que se encuentran bastantes. Pero no son muy fáciles de encontrar. Es muy raro que no salgan tan cerca de la ciudad como me acaba de pasar a mí. Pero llega a pasar. Para que vean que es súper sencillito. Mapa en global. Estamos en Strackberry. Toda la zona de Big Valley es esta área chicos. Por aquí siempre tiro por viaje. Vamos a encontrar lobos. Sobre todo si lo hacemos de noche. Créanme que vamos a encontrar lobos por aquí. Por aquí. Y en este pequeño transcurso o trayecto. Y es súper raro que no salgan aquí. Aquí es súper raro. La verdad no les voy a mentir. Pero sobre todo en toda esta área. Siempre nos van a salir lobos. El único requisito. Les voy a decir que sea totalmente de noche. De día también nos llegan a salir. Pero créanme que de noche se facilita aún más. Si lo quieren hacer más fácil. Y tienen el rol de cazar recompensas. Les recomiendo que hagan la misión del fugitivo legendario. El hombre lobo que se desarrolla. En la zona de Colter. Que es la zona de nieve. En esa zona va a haber un montón. Pero un montón de lobos chicos. O si tienen el rol de Harriet. Que es el de naturalista. También tenemos el de tomar una muestra. De los osos legendarios. De los lobos legendarios. Perdón. Y en esa misión. Siempre va a haber lobitos. Que protegen al lobo líder. Y así podrían hacerlo también. Muy pero muy fácil. Así que venga chicos. Yo voy a dejar justamente aquí. Los desafíos diarios del día de hoy. Ya que solamente tendríamos que abatir. Esos pobres lobitos. Para que nos dé el oro. Y la experiencia correspondiente. De cualquier forma. Les quiero recordar. Que en la descripción del video. Van a estar mis redes sociales. Como es Facebook. Instagram. Canal de Twitch. Página de coleccionables. En las canal Discord. Y canal secundario. El cual lo pueden encontrar. Como Polupi. Y les agradecería bastante su apoyo. Dentro de este canal. Cualquier clase de duda. Recomendación. Y petición. Me lo pueden dejar. Justamente en los comentarios. Me iba a tardar un poco en contestar. Pero créanme que. Les contesto absolutamente. A todos. Por cierto chicos. He subido bastantes. Pero bastantes conjuntos. Si quieren ver más conjuntos. Simplemente escriban conjuntos. Y al finalizar. Narco 13. Y seguramente. Tendrían que salirles. Aproximadamente. Entre 250. A 275. Vídeos de conjuntos. Ahora sí. Espero les guste el vídeo. Y suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!